Hola chicos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Egg Wars, donde voy a intentar hacer la técnica suprema del bloque voy a intentar hacer la partida 100% con bloques, no va a ser posible, a ver, cuando llegue a un punto en el que los demás se hayan chetado de manera que no se les pueda hacer pillar sin espada, pues me haré la espada, pero mientras pueda haré bloques, vale, solo bloques voy a intentarlo porque es un reto que me llevo proponiendo hace ya varios vídeos atrás y quiero conseguir hacerme, no se si una victoria, pero por lo menos yo lo voy a intentar y intentar manejar los bloques a tope, si, si os habéis fijado, pues he puesto lo que es el FOPA al máximo a ver si encuentro una, no se, alguna ligera mejora en lo que es el PVP y vamos a empezar, vamos a empezar en Stronghold el mapa y a ver, desearme suerte chicos, desearme suerte que empieza la partida empieza, vamos a ver si cogemos los bloques, cuidado con los compañeros vale, por aquí esto, por aquí tenemos esto, vale, perfecto, cogemos bloques a tope es una partida en la que la gente pues veis que se puede chetar uno bastante yo no estoy acostumbrado a esta forma de visión tan amplia por lo tanto me vais a disculpar si hago algunas cositas pues un poco a la locura, vale a ver, me voy a hacer un montón de bloques, con lo cual ya me aseguro la técnica del bloque me vengo aquí y me voy a hacer unos filetes porque, bueno si, la armadura también, claro si no voy a pillar de una manera exagerada, vale, 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 madre mía que cantidad de bloques chavalote esto para mi piquito chaval, porque claro es que sin pico, si hay bloques no puedes romper los bloques vale, le hago esto, le hago filetitos, espérate, 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 espérate mi piquito, mi piquito de diamante, of, tiene que ser 10, pues me pico, me pillo este, me pillo una manzana dorada y me pillo los bloques a tope, venga a tope con los bloques, coloco la manzana dorada aquí tres bloques, tres estos de bloques ahí, vale, perfecto, vamos a ver para donde vamos a, ay, la armadura tío perdonadme chicos, vale, esto y la armadura, armadurita, no, espera, espera, armadurita ahí lo llevas, vale, esto, 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 me he puesto el volume más alto porque si no luego no escucho llegar a los enemigos y más bloques madre mía, que nivel, madre mía, vale, esto aquí lo organizo, voy a organizarlo siempre de la misma forma a ver, eh, podría ir allí o podría venir por aquí, voy a intentar ir por aquí, vale vale, este creo que ha tirado puente, si yo me equivoco vale, madre mía, esta forma de visión a mí no me mola nada tío yo chicos, lo siento, que queréis que os diga vale, hago esto, hago esto pim, pam, pum, toma las casitas vale, llegamos, 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 llegamos a ver, el huevo uff, que bela juego a ver, cuida porque está ahí, cuida porque está ahí, cuida porque está ahí cuida porque está ahí vale, está ahí, pues, intentando perseguir al compañero vale, robo tu huevo me voy a intentar escapar voy a robar los bloques vale, a ver si arriba encuentro algo uff, 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 me ha pillado me ha pillado y, mira, voy a intentar coger uff, lo que pasa es que me va a pillar me va a pillar, me va a pillar me va a pillar uff, me va a pillar, me va a pillar oh no, me ha tirado ah, he tenido que ponerle bloques, tío no he caído yo en defenderme con los bloques vale, no pasa nada, no pasa nada ahora vendrá lo que pasa es que como he hecho el puente alto va a tardar un segundito en venir yo lo que voy a hacer es pillarme bloques pirarme de la isla a ver si me dan muchos bloques vale, perfecto uff, 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 uff intentaré escaparme vale vale, 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 vale vale, ven pa' acá, chavalote no, 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 no vale nosotros hacemos los bloques que se la juegue que se la juegue él va, tío, me ha pillado, me ha pillado vámonos a otra tío, es que se vienen a las fases largas pero bueno los mapas largos se nos suelen dar medianamente bien así que vamos a intentarlo va a empezar ya empieza la partida donde están mis mis ligotes mira en serio que allí hay un compañero ya ah, no, vale, vale han sido espejimos míos vale, este está roto que vengativos que vengativas la gente si es que ¿por qué no dejan que rompa sus huevos, eh? ¿por qué no dejáis que rompa vuestros huevos? ¿qué pasa, tío? que no puedo jugar aquí rompiendo los huevos a los demás sin que se cabren es que soy muy troll soy muy troll vale me voy a pillar primeramente a ver, espera espera, espera, espera la armadurita que luego se me pira la pinza y se me olvida vale hacemos esto hacemos esto 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 y esto me pongo pi, pi, pi pillo esto 23 bloques me imagino que ya habrá 3 de oro por aquí perfecto más de 3 ese está tirando el puente al medio por lo tanto le podemos romper el huevo ahora mismo voy a ir para su hilda dame piquito dame el piquito este dame la manzanita de oro y dame es que mira un filete por lo menos y lo demás en bloques vale vale organizo esto un poco así como siempre el bitborden me llevo mis bloquecitos vamos a hacer uff, uff, uff voy a necesitar más bloques es que este mapa es que estos mapas claro son muy amplios y voy a necesitar tío pues bloques vamos a llevárnoslo ahora sí ese compañero ostras tío es que ha vuelto has vuelto a tu isla tan rápido tío en serio vale ese sí que está tirando ese sí que está tirando tío vuelves a tu isla en serio no me lo puedo creer vale este habrá activado su bloque de diamante por lo tanto es imposible de ir a su isla vamos a ver vamos a ver la isla de este cómo va vale voy a subir aquí bien 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 y voy a intentar hacerle la técnica del bloque chavalote madre mía es súper complicado el fobe el fobe a tope es súper complicado vale a ver uff 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 vale espero que haya sido para vale voy a hacer así vale 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 madre mía con el fobe esto es muy muy hacer puentes no me gusta tío voy a volver a poner el fobe al mínimo o sea al tamaño normal el vecinito seguramente no se ha dado cuenta pues nada a por su huevo la técnica del bloque sería reventar huevo e irse corriendo vale entonces tirar el puente alto no me conviene para huir no tío no tío cuida que viene cuida que viene vamos a intentar romperle el huevo antes de que llegue vale no 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 vale vale oh tío me he caído me cago en la mar le voy a intentar por lo menos robar lo que son los bloques vámonos vale bien vale perfecto me voy a ir a por a por la la isla de este hombre vale vale esperaos ve como esto ve como esto y voy a intentar de no me digas me va a tirar me va a tirar me va a tirar no sé por qué me da que me va a tirar ostras pues se ha quedado sin huevo tío pues perfecto perfecto espero que no esté por aquí dónde estás señor este se ha ido del mapa este se ha ido del mapa no tío vale 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 ostras no pues el fob para pelear está bien me está dando la vuelta uff claramente tiene el fob puesto vale vale tienes que pillar tío uff 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 has pillado muy bien chavalote pues el fob para pelear me ha gustado tío o sea para hacer puente no pero para pelear a tope uff que no tengo comida chaval mazanita de oro uff mazanita de oro vale y filetitos a ver filetitos vale 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 ya estoy protegido eh armadura voy bien y este hombre a ver uff 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 a ver necesitaría matar a al tío que me seguía que no sé si era ese a ver madre mía señor ojo cuidado con toda la gente que estamos vale me cojo más lingotes me voy a coger un poco más de oro y ya pues pues me me cargo la armadura voy a hacer un montón de bloques tío vale vale he tenido que pelear ahí sin bloques tío con el pico porque es que veía que me pillaba a ver necesito diamantes como no tengo más diamantes voy a ir para la isla me la voy a jugar y voy a hacer bloques voy a hacer bloques a tope voy a hacer bloques a tope esto aquí y la manzana aquí y bloques aquí vale se han organizado perfectamente esto aquí y me voy a guardar el oro sí me voy a guardar el oro porque confío confío en que no me va a hacer falta demasiado oro voy a ir a por diamantes vale voy a ir a por diamantes porque veo que hubo oportunidad no estoy haciendo la técnica del puro bloque ahora mismo cuidado que me que que madre mía vale a ver no quiero subir porque es que arriba voy a encontrar oro y cosas de esas vale a ver a ver no hay ningún compañero con toda la gente que hay bueno claro habrán ido para la isla del medio aquella y lo que puedo hacer pues es hacer un poco la pulleta vale yo creo que por detrás no me va a venir nadie confío en que no a ver pues voy a tirar la isla directamente o sea el puente directamente así vale espero que no tengan arcos porque si no vamos a pillar de una manera impresionante vale bloques negros madre mía madre mía de mi vida vale 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 cuidado no nos confiemos vale vamos 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 cuidado cuidado no voy a saltar porque el lagueo pues muchas veces te la juega vale por aquí sé que el diamante está por aquí vale no me deja poner bloques ahí uff que isla mediana más chunga no cuidado cuidado que no perdamos vida vale a ver el diamante tiene que estar por míralo ya lo veo vale aquí abajo hay diamantaco vale vale sí señor 27 de diamante no está nada mal vale y me voy a ir a otra isla espera 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 voy a intentar subir por aquí meterme por aquí meterme por aquí y ver lo que hay allí madre mía cómo está la cosa a ver a ver yo vengo de allí por lo tanto esta gentecilla tiene que pillar hay veo a esos tíos madre mía de mi vida van a por diamantes que no tienen gran cosa seguramente y mientras vale está subiendo para arriba madre mía ese hombre es que no me gusta entrar en estos mapas tan grandes porque requieren muchísimo tiempo y dedicación y entonces no me mola bueno no he dicho que bloques y bloques venga venga pues vamos a espero que a ver a ver un segundo que acabo de ver un puente allí que me acabo de quedar todo loco a ver entro por aquí entro por aquí vale voy a ser lo mismo solo que aquí parece que hay menos acción en el medio voy a ir por aquí voy a ir por aquí a ver venga vamos vámonos vámonos qué cantidad de gente en el server tío es impresionante es impresionante bueno llevo bloques de sobra no creo que me den problema vamos vamos venga vamos vamos cuidado cuidado porque a estas alturas puede haber alguien con arco cuidado 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 espera espera no 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 tío no he estado yo rápido ahí autocrítica ostras ya me han roto el huevo y todo no oh tío bueno pues autocrítica he tenido que he tenido que ser rápido estar más atento y poner bloques así lo que es en el puente así pa 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 para haber evitado el ataque de ese tío si hubiera hecho eso con lo campero que es la gente se hubiera ido para atrás seguramente y bueno la verdad es que con las promociones de canales y demás últimamente tengo un poquísimo tiempo libre para practicar que que cuando termina el día ya es que lo que tengo es un dolor de cabeza expresionante pero bueno voy a intentar voy a intentar sacar más más tiempo libre diario para para seguir practicando porque la verdad es que se nota cuando cuando dejas de practicar Minecraft se nota que te que te enfrías y como que no sé como que juegas peor ¿no? yo creo que se le nota se le nota a todo el mundo y voy a intentar practicar más tío porque si no veo que es imposible de estar al nivel de la gente y de de tener los reflejos también pues activados ¿no? mira este ha sido el que que me ha hecho pillar creo este ha sido creo y le he tenido que poner un puente largo tío mira este ha sido mi puente le he tenido que poner creo que este ha sido mi puente claro mira está rompiendo fíjate tío fíjate que fíjate tío que triste que triste chavales bueno chicos pues tengo que hacer más técnica puro bloque pero puro bloque ya directamente sin picos ni leche ni nada porque es que si no mira a esta gente y hacerles derrabiar un poco ¿no? ese va a ser el objetivo mío porque si no veo que que no practico espero que os haya gustado el vídeo darle a me gusta suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima no faltéis chocala 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 chocala